Cuba Información El pasado lunes, 8 de diciembre, concluyó en La Habana la quinta cumbre Caricom-Cuba. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Se celebraba en La Habana esta cumbre entre Cuba y esta comunidad de 15 estados, islas del Caribe. Es importante porque Cuba tiene excelentes relaciones con un grupo de estados que a pesar de tener una dependencia económica importante, por ejemplo, del turismo norteamericano, siempre desde la fundación del Caricom e incluso la estructura previa al Caricom, que fue fundada por varios países, por Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, de alguna manera plantó cara y sigue plantando cara a la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba. Se han opuesto siempre al bloqueo de una manera firme y, de hecho, incluso a principios de los años 70, tomaron la iniciativa de romper el aislamiento que tenía Cuba en aquel momento desde América Latina y Caribe. Es decir, Cuba tenía unos fuertes socios comerciales y políticos en el este de Europa, pero indudablemente en América Latina, salvo el caso de México, que tenía relaciones con Cuba, prácticamente el conjunto de las naciones latinoamericanas estaban aliadas en cuanto a gobiernos con Estados Unidos. Bueno, pues estos países sí rompieron esa tónica y, bueno, hoy hay excelentes relaciones de cooperación. Hay que recordar que hay más de mil médicos de esta comunidad del Caribe que han sido formados en Cuba y que ya trabajan en sus países, o que la operación Milagro, es decir, esa operación de operaciones de la visión, una misión solidaria de Cuba, pues ya ha beneficiado a 56.000 personas de estos 15 estados. Y, bueno, pues en Cuba se ha dado una importancia a esta cumbre, y los medios internacionales, hay que decirlo, la han comparado con la escasa importancia que le ha dado el gobierno cubano y los medios cubanos a la cumbre iberoamericana, ¿no? Donde hay España, tiene un papel supuestamente estelar, pero que en esta ocasión no han ido ni los presidentes ni de Cuba, ni de Bolivia, ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, o sea, estamos hablando de que importantes estandartes, ¿no?, de esta Nueva América no han asistido a esa cumbre. Sí, una de las cosas que creo que es más destacable de esta cumbre, como de las anteriores que han habido del CARICOM, es justamente lo consolidada que está desde, bueno, desde el 73 que nace esta unión, y cómo a lo largo del tiempo, con lo variado que ha sido el devenir de los años, ¿no?, sobre todo en la estructura geopolítica, incluso a nivel mundial, cómo han seguido teniendo sus lazos con Cuba, y cómo se ha fortalecido la unión recíprocamente entre los diferentes países, ¿no? Hablabas del tema de los médicos, pero el tema también de la alfabetización y demás, representan un claro apoyo que Cuba tiene respecto a esos países, enviando un montón de voluntariado, etc., pero también esa fidelidad al proceso revolucionario cubano con el apoyo que se le brindan desde estos diferentes países, ¿no? Porque, claro, para Cuba, una pequeña isla que ve sobre sí un bloqueo como el que tiene desde hace tantos años, el contar con este apoyo, sobre todo en la cercanía, es fundamental, sobre todo por temas de... por el tema marítimo, por ejemplo, es un caso muy claro, ¿no? Y yo creo que eso representa claramente para Cuba un gran avance, ¿no? Hablábamos de los lazos de cooperación sur-sur, que también son tan importantes, sobre todo cuando siempre se han estado, pues, hablando de la cooperación en norte-sur, etc., ¿no? Pues aquí se estaba tejiendo un tipo de cooperación diferente, recíproco entre los diferentes estados, donde siempre han mantenido esta visión de la unión de los diferentes estados, siempre desde el respeto de las diferentes particularidades de los pueblos que lo integran, ¿no? Algo que yo creo que es muy importante. Es otra de las cosas que se comentaba en la cumbre, es que, bueno, el proceso de actualización de la economía cubana abre muchísimo terreno a nuevos mercados dentro de... o sea, nuevas posibilidades de expandir el mercado dentro de Cuba, y obviamente, pues, estos países tienen una posición privilegiada, porque no se trata de, llego ahora y hago esto, ¿no? Es que es un lazo de unión mucho más largo en el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante y que consolida un tipo de relaciones más holísticas en ese término, ¿no? Así que yo creo que va a ser algo muy importante lo que depara el camino de cara al resto de los años, en contraposición con lo que está demostrando la propia cumbre iberoamericana, ¿no? Bueno, más de 1.800 cooperantes cubanos están en todos los países del Caribe, miembro del CARICOP. De ellos, podemos decir, más de 1.400 son médicos, profesionales de la salud. Los líderes de estos países reconocen el papel que ha jugado y juega Cuba en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de esos países. Indudablemente que hay que, como bien señalaba el compañero Fidel, en su momento destacar el valor que tuvieron líderes históricos como Michael Manley, Ford Burham, que decidieron establecer relaciones diplomáticas con Cuba. En un momento, como tú señalabas, donde era feroz la presión de Estados Unidos para aislar a Cuba, incluso, desgraciadamente, hay que decirlo, varios países de la región se sumaron a esa política agresiva de Estados Unidos. Pues bueno, ahí nació esta fuerza regional, hay que decirlo, donde Cuba juega un papel importante. Lo han reconocido. Hay que ver la declaración final de esta quinta cumbre del CARICOP, todos los puntos que recogen. Se han abordado absolutamente todos los aspectos que conciernen al desarrollo de los pueblos de la región. El tema del comercio, de fortalecer los vínculos económicos, los vínculos comerciales, con otro concepto, con otra manera de entender las relaciones entre pueblos que son en Madrid y que tenemos, hay que decirlo, en el caso de Cuba, un origen común. Un origen que tiene en su historia la colonización, la esclavitud, la explotación, etc. Y, desde luego, que las relaciones son magníficas. También el compañero Fidel, yo recuerdo, y está recogido también en la historia de estas cumbres de CARICOP, que ahí, con la decisión de los líderes de estos países, recogiendo el sentir de los pueblos, se rompió el bloqueo diplomático y comercial en esa área. Es decir, que poco a poco había un proceso de integración que es beneficioso para el desarrollo de los pueblos. Hay que ver, bueno, lo han destacado, ha mejorado mucho la calidad de vida. Cuba ha cooperado sin pausa en temas de la salud, en el mejoramiento del desarrollo técnico en esos países, en construcción, buscar rescatar todas las potencialidades de los pueblos de la región a través de programas. Hay becas, becas que ofrece Cuba y donde están estudiando, bueno, numerosos ciudadanos de los países de la región. Es una fuerza más y, además, hay que destacar que varios de estos países están, a su vez, integrados en el ALBA y todos en la CELAC. Yo creo que es un escenario nuevo que también, con la nueva ley de inversión extranjera y con todo este proceso que tiene lugar en Cuba, pues, indudablemente, que es un incentivo para fortalecer las relaciones de cooperación, para fortalecer las relaciones comerciales y también que haya una mejor conexión o buscar una mejor conectividad en el tema, como bien tú señalabas, Marítimo, Aéreo y demás. Yo creo que es un gran evento y esto se sigue fortaleciendo y hay que, como bien se plantea, desarrollar estos estrechos, mejorar y fortalecer estos vínculos de cooperación que ya existen. Sí, bueno, escuchando a Lázaro, pues, me vienen a la mente una serie de ideas y hay algo que él ha dicho que me motiva a comentarlo y es el hecho de que hace muchos años que Cuba viene colaborando con los países caribeños y realmente existe un clima, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito de la cultura, también en el ámbito de la educación, también en el ámbito de la cooperación a nivel científico, a nivel intelectual, porque ha habido un intercambio entre profesores universitarios, por ejemplo, entre diferentes ramas de la técnica científica también entre todos estos países y hay algo que es que tenemos una cultura común, una cultura común que viene, bueno, de la cultura arahuaca, cuando antes de la llegada de los españoles, pues, de luego hay una base común. Incluso ya luego la llegada de los españoles y los diferentes colonizadores, pues, tuvo mucho que ver incluso en que nuestros pueblos fueran tomando fisonomías distintas, porque hay que decir que el área del Caribe fue un área que no solo sufrió la colonización española, sino también sufrió la colonización inglesa, francesa y holandesa incluso. Y el hecho de que todas estas grandes potencias dejaran su huella en el área caribeña, pues, ha hecho de muchas de nuestras islas y de nuestros países, pues, países con sus características desde el punto de vista cultural, idiomático, etc., pues, distinto. Pero aún así existe por encima de todo eso un deseo y un interés por mantener la unidad entre todos estos pueblos. Y hay que también recordaba el hecho de que, bueno, que no podemos olvidar que la guerra de independencia en Cuba no solo se hizo para liberar a Cuba, sino también se hizo para liberar a la hermana isla de Puerto Rico, que es algo que no podemos olvidar cómo. Incluso cuando vamos a nuestra historia nos encontramos lazos muy fuertes entre nuestros pueblos, lazos culturales, económicos, también políticos, etc., etc. Y, bueno, ese famoso verso que dice que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas es algo que no se nos olvida ni a los cubanos ni a los puertorriqueños. Por ejemplo, poner un ejemplo de cómo funciona este verdadero sentimiento de mandat entre estos pueblos. Y, desde luego, una cumbre como esta, pues, desde luego refleja esa realidad. Hay que también señalar próceres cubanos que han estado presentes en varios países en su momento y encontraron apoyo, refugio y apoyo para las luchas por la independencia de Cuba. Yo creo que hay un sentimiento común que se está fortaleciendo, se está, a pesar de los intereses externos, para que esto no suceda, pero es un contrasentido. Y, desde luego, que Cuba juega un papel importante en este proceso de integración regional y, a su vez, en todo el proceso de integración latinoamericana y caribeña.